Cómo hacer que Dios olvide darle cuerda al tiempo Cómo hacer que el universo solo sea de dos Cómo mirarte a los ojos sin nacer de nuevo Lloviendo mariposas dentro de mi corazón Y es que entendí que nada más importa si no estás conmigo Que nada es igual que cuando tú no estás no tiene sentido Tú sabes bien, conoces cada parte de mi ser Y ahora quién, si fuiste el agua que calmaba mi ser Si fuiste el fuego que encendía mi piel amándote Y ahora quién, borrará tus besos de mi boca Ahora quién, llenará el vacío de mis horas De más hasta decirte cuánto te he echado de menos Que siento cada vez más cerca tu respiración El tiempo borra las heridas pero no tus besos Que aún vives en cada latido de mi corazón Y es que entendí que nada más importa si no estás conmigo Que nada es igual que cuando tú no estás no tiene sentido Tú sabes bien, conoces cada parte de mi ser Y ahora quién, si fuiste el agua que calmaba mi ser Si fuiste el fuego que encendía mi piel amándote Y ahora quién, borrará tus besos de mi boca Ahora quién, llenará el vacío de mis horas Ahora quién, si tú te vas mi mundo se siente vacío Quiero creer, pero con cada paso me siento perdido Quiero olvidarte, pero a cada instante te llevo conmigo Y ahora quién Si fuiste el fuego que encendía mi piel amándote Y ahora quién, borrará tus besos de mi boca Ahora quién, llenará el vacío de mis horas Ahora quién